información. Fíjese que se acercaron con mensajes en redes sociales vecinos de la Colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para expresar su preocupación de que no lleve su proceso en libertad o no libere a un sujeto que fue detenido recientemente en esa demarcación. Y voy a ver si se lo puedo mandar a don David, que me pasaron el parte que dan la Procuraduría, bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la ficha en la que detienen a este tipejo. Déjenme ver si se lo puedo reenviar a don David para que usted la pueda ver por ahí. Es identificado como Rodolfo N. Rodolfo N. Voy a ver se lo puedo mandar a don David el Grande, a ver si lo tengo por aquí. Le digo, hay preocupación de vecinos porque este incidente ocurrió, me parece que en abril, y pues no quieren tener este tipo en las calles, insistimos, obviamente todos somos inocentes hasta que se nos demuestre de lo contrario, y pues el tipo fue identificado por la Fiscalía como Rodolfo N., está detenido, acusado de delitos sexuales en relación con la corrupción de un menor de edad, con el que supuestamente vivía. Este es el personaje, y bueno, déjenme ver si ya lo tiene por ahí don David, si no, ahorita se lo va a poner. Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, muchas gracias don David, ahí está. Ahí está también por ahí la ficha, pero bueno, para que vea usted que nos atendemos cuando nos manda sus denuncias, y con esto queremos aprovechar para pedirle a usted que si tiene algún tipo de denuncia, algún tipo de cuestionamiento, crítica incluso hacia nosotros, planteamiento, propuesta, e incluso sketch, nos lo pueda mandar a este número que aparece en pantalla, nos lo pueda mandar vía WhatsApp al 773-475-7214, si nos manda su video desde México, desde cualquier parte del mundo, nomás agreguele un 001, un más uno, a ese 773, 475-7214. Y pues bueno, nos tocó, nos llegó el momento, llegó el momento de tratar este tema tan lamentable, le voy a...